Estrellita 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 Estrellita, luz y fuego de mi vida Dejale en su corazón este cantar Humedece su pañuelo con el beso Que nos dimos frente al río como alta Solamente yo te pido que le digas Que no vuelve que es peligroso volar Gavilanes del camino, palomitas Lavarán en sus alitas lastimaduras de sal Y si vuelve buscando mi amor eterno Que hallará solo y enfermo y un lamento mi cantar El frío cruel, la soledad Han de golpear mi corazón Alúmbrala con esa luz Que enciende llamas que no se apagan jamás Alúmbrala con esa luz Que enciende llamas que no se apagan jamás Alúmbrala con esa luz Que enciende llamas que no se apagan jamás Que enciende llamas que no se apagan jamás O la luz Que enciende llamas que no se apagan jamás